El patriarcado es el cuidado, el mimo, la protección y el cariño con los que se ha acostumbrado a vivir la mujer occidental del primer mundo. Pero eso son cosas positivas, entonces ¿por qué están tan enfadadas? ¿Por qué les sienta tan mal? Pues porque en el momento que alguien las ofende o alguien las trata mal, no saben reaccionar. Se las ha protegido tanto que no se saben defender ellas solas, por sí mismas. Se creen tan especiales y lo tienen tan interiorizado que literalmente no se creen que les pueda ocurrir algo desagradable a ellas. No se lo creen y cuando les pasa algo raro, algo malo, no lo cuentan porque les da vergüenza. Les da vergüenza que le pasen cosas malas. Vergüenza. De pronto se arman de valor y deciden contárselo a una amiga. Y la amiga le dice, ah sí tía, a mí me ha pasado lo mismo. ¿En serio tía? Sí tía. Y después deciden contárselo a otra y dice, jo tía, a mí también me ha pasado eso. ¿En serio tía? Sí tía. Jo tía. Y a ti, a mí también. Sí tía. Tía. Jo tía. Y se lo cuentan a otra y les pasa lo mismo. Se lo cuentan a otra y le pasa lo mismo. Se lo cuentan a otra y le pasa lo mismo. Porque les pasa a todas. Entonces viene el lobby feminista, que sabe perfectamente de qué va todo esto, y dice, eso que os pasa a todas es porque vivís en un sistema heteropatriarcal que os oprime y no os deja ni crecer ni avanzar ni nada. Entonces a la mujer le cuadra esa explicación con la frustración que siente. Y esto es fantástico porque por ella misma llega a la conclusión de que todo es machista. Se le planta la semilla y florece la idea por sí sola. Y la realidad es que las mujeres son los seres vivos más privilegiados de la Tierra. Y como cualquier persona en el mundo, prefieren que le hagan las cosas antes que hacerlas por ellas mismas. O sea, jodío. Como los niños pijos igual, que lo tienen todo y su frustración es que lo tienen todo. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Pero qué patriarcado. Si la sociedad prefiere a la mujer antes que al hombre, como ser humano, como persona. Todo el mundo prefiere a una mujer antes que a un hombre. Sí, es evidente. Si el hombre da igual. Solo tenéis que salir a la calle. Salid a la calle, id al supermercado, id a un centro comercial, id donde haya gente y mirad cómo se comporta la mujer. Mirad cómo trata a los demás la mujer. Como si fueran mayordomos. Bueno, quizá no tanto, como si fueran mayordomos. Pero no es humilde su trato con los demás. Es como de... Sírveme. Sutilmente. Algunas se le notan más que a otras. Pero sutilmente es así. Y si en algún momento son ellas las que están cometiendo un error y se están equivocando, también da igual. Soy yo el que le tira el café y sí le voy a sonreír. Él tendría que decir, joven macho, tío, perdóname, que venía tal, no sé qué. Bueno, venga, vale. No pasa nada. Bueno, no pasa nada. O sí, depende de cómo sea el menda. A lo mejor consigo algo sonriéndole. Pero es una mujer. Soy mujer... A que si hay un crimen y la víctima es mujer, da como más pena. A que te duele más. A que jode más. Si es un hombre da un poco igual. Una mujer de 28 años ha sido detenida tras matar de unas 30 apuñaladas a su pareja de 56 años, en Lugones, Asturias, mientras estaban en la vivienda de los padres de ella. Bueno, algo habrá hecho él, ¿no? ¿A que sí? ¿A que piensas eso? Por algo sería, ¿no? ¿A que sí? ¿A que piensas eso? Ni siquiera eso. El hombre 56 años, la mujer 28 años, le dobla la edad. Típico hombre rico que se va con una jovencita para exhibirla, porque la trata como un premio, como a un objeto. Eso es violencia machista. Es el claro ejemplo del heteropatriarcado capitalista. El muerto es él, ¿eh? Y la asesina es ella. Y ni siquiera eso. Claro, la chica va buscando un braguetazo con un millonetis y le ha matado porque se quería quedar con su dinero. Eh, ya, pero le ha matado. Pero porque quería su dinero. Vale, pero le ha matado. Ha matado a una persona. Que mata. Te la suda por no hablar que este caso no ha salido en ningún medio de comunicación. Y tampoco dice nada de que el tío sea millonario. Ni siquiera que era un tío. Pero cuela. Así es la sociedad. Así es la sociedad con la mujer. Se le permite todo. Se le consiente todo. Se le perdona todo. Viven libres de responsabilidades ciudadanas. Todas las mujeres. Ahora, ¿todas las mujeres se comportan igual? No. Afortunadamente. Hay mujeres que se dejan de gilipolleces y se ponen a currar para tener una vida como cualquier persona. Las hay que aprovechan sus ventajas. Completamente entendible. Las hay que se aprovechan de sus ventajas. Y luego están las niñas de papá. Que necesitan atención. Que tienen doble privilegio. ¿Os acordáis eso de doble opresión? Por ser mujer, ser negra. Pues esto es doble privilegio. Por ser mujer y ser rica. O de una familia bien. Que son frívolas porque viven en otra dimensión, claro. Viven en otro planeta diferente al tuyo y al mío. Como por ejemplo, Leticia Dolera. No queremos censurar, como dice Vargas Llosa. Bueno, Vargas Llosa dice tantas cosas. Ya. Tantas cosas. Hashtag señoros. ¿Señoros? Sí. Sí. La que no entiende que para que ella pueda exhibirse desde su altar, a salvo, el hombre tiene que estar partiéndose la cara en el barro. Dice que lucha por el feminismo, cuando en realidad ha encontrado un nicho de mercado en él para vender sus putas mierdas, como muchas, 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 muchas mujeres. Y ahora he descubierto el twerking. El twerking te mola. Pero el twerking feminista. O sea, una forma de... ¿Twerking feminista? ¿Le habéis puesto alguna vez el pie en el culo a una gata en celo? Eso es el twerking. El padre se ocupe de los cuidados. Pero no. ¿No? Las mujeres hicimos huelga de cuidados porque, ojo, en nuestro ADN no viene implícito que freguemos los platos mejor que un hombre. Muchos hombres se han dicho, oye, ¿qué pasa? Yo plancho súper bien. ¿Has lavado tú alguna vez algún plato? ¿Has planchado alguna vez? ¿Sabes qué forma tiene la plancha? Porque aunque haya un componente biológico que nos haga distintos, evidentemente, en el momento en el que llegó la ilustración y ya dejamos de matar a gente en las plazas, nos tenemos que comportar civilizadamente, ¿no? Porque en cuanto llega la ilustración ya no matamos a gente en las plazas, ¿no? Ya tenemos un sistema social en el que nos... para relacionarnos y para convivir. ¿Tú sabes lo que es la ilustración? ¿O te has aprendido esa frase confiando en no encontrarte nunca a alguien que lo sepa? Y te pregunte... Pero yo cuando salía a discotecas con mis amigas, si tú bailabas con flow y, ¿no? Y de una manera liberada, explorando tu propio erotismo a la hora de bailar... Sí, sí. Explorar tu propio erotismo. La gente va a la discoteca a bailar, a beber, a relacionarse, a divertirse y a desconectar de la puta mierda de semana que han tenido. Eso es lo que hace la gente normal. Tú, como no eres una persona normal, vas a la discoteca a explorar tu propio erotismo. La gente normal no. Las mujeres estamos infrarrepresentadas a lo largo de la historia. Solo el 7,5 de los personajes que se estudian en la ESO son mujeres. Cuando sí ha habido mujeres relevantes en filosofía, en pintura, en política, en historia, en literatura... Pero no han pasado a formar parte del papel. Pues cuenta la historia de la mujer, pero cuenta la verdadera historia de la mujer. ¿Qué papel ha jugado la mujer en la historia? Y ponme ejemplos. Documentame. Dime qué mujeres son por las que los hombres suspiraban. Dime qué mujeres han sido la fuente de inspiración para los artistas y para los arquitectos. Dime qué mujeres han empezado alguna guerra. Cuéntame la historia de esa mujer que amamantó no solamente a sus hijos, sino a todos los hijos de todas las de la aldea. Porque por culpa de ciertas enfermedades no podían tener leche. Cuéntame esas historias. Eso sí me parece interesante. No es contarme qué mujeres se han colado en la historia del hombre. Mujeres poetas, mujeres pintoras, mujeres... No, no, no. No me cuentes eso. Porque si en esa época la mujer no hacía eso... Cuéntame lo que hacía realmente la mujer en esas épocas. Dale visibilidad. Amplía la historia. Sí, pero una polla. Que para eso hay que documentar. Si dale, yo paso. A mí me lo dan todo hecho y lo escribo y ya está. Desde la ilustración no majamos a gente en las plazas. Además creo que no tendríamos que llamarlo piropos. Tendríamos que llamarlo acoso callejero o acoso verbal. Porque realmente lo es. Además es muy curioso siempre como nos lanzan los piropos... ¿Los...? ¿Ves? Sí. ¿Eh? Sí. No hay manera. Apunte. Cuando vaya a una entrevista debo demostrar el machismo a tiempo real. En ese mismo momento. Es que no podemos escapar de él. Está tan arraigado. El tema del piropo, o sea, el piropo no hay por dónde salvarlo. No. No. No, porque además fíjate, solo nos dicen piropos cuando vamos sin un hombre. O sea, si voy yo sola me pueden decir piropos. Seamos Carol y yo y más amigas nos dicen piropos. Ahora, tú vienes con nosotras y ni un piropo nos dicen. Claro. Porque al hombre se le respeta. Claro, al hombre se le respeta cuando vamos con un tío. No nos dicen nada, tronco. Tronco. Y estaba muy mal eso. No. Si tú vas sola por la calle o con amigas y te cruzas a un tío que va con su pareja, tampoco te va a decir ningún piropo. Por respeto a su mujer, es curiosa la manera tan sutil de remarcar que a ella sí le tiran piropos. Si Carol y yo vamos juntas, Carol es esta. Carol no sabe lo que es un piropo, evidentemente. O sea, cuando le he dicho a ti te tiran piropos, ¿piro qué? ¿No? Ha pensado ella. Si vamos Carol y yo juntas, me tiran piropos a mí, no a ella. Eso es lo que quería decir en realidad. ¿Creéis que he faltado el respeto a Carol porque la he llamado fea? ¿A que creéis que le he faltado el respeto a Carol y que la he llamado fea? No he dicho que sea fea. Según su argumento, si piropear es acoso y faltar al respeto, que a una mujer no la piropeen significa que no la acosan y que la respetan. Entonces, ¿por qué parece que la he llamado fea? Pues porque decirle a una mujer que la piropean es un piropo en sí mismo y sienta bien. No es acoso ni una falta de respeto. Sienta bien. Entonces decirle a una mujer que no la piropea sienta mal. ¿Veis la frivolidad que hay aquí? Además, creo que no tendríamos que llamarlo piropos, tendríamos que llamarlo acoso callejero. ¿Te ves muy sometida a los comentarios y salidas de tono? Pues sí, sí. Mirad otro ejemplo, que ya habréis visto todos, me imagino. Joder, qué p*** te tiene. Oye, 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 ¿sabías que en Bélgica te condenan por una acción así? No, así, está rica, sabrosota. Una pregunta, perdona. ¿Sueles piropear cuando vas por la calle? Bueno, todo esto obviamente es un montaje, pero no vengo a hablar de que es un montaje. Se nota que es un montaje. Voy a otra cosa. Mirad a esta tía. Comprobamos lo que puede vivir una mujer paseando un día cualquiera por la ciudad, por una vía pública. Unas imágenes inéditas por el tipo de piropo, el más vulgar que recibí. Claro, es que teníamos que hacer un reportaje y necesitábamos a una tía que estuviera buena para que resultara creíble. Y me han cogido a mí. Me ofende mucho que me piropen por la calle, pero me han cogido a mí para que sea la ofendida. Porque estoy buena. Y en realidad todo ese montaje sí que ha servido para que todos veamos a lo que se enfrentan las mujeres por la calle. Dos hombres han salido en su reportaje gratis, sin firmar ningún tipo de contrato, ni cesión de derechos de imagen, sin saber que iban a salir en un programa de televisión, sin saber que iban a quedar como unos machistas asquerosos. Y además eran homosexuales, porque lo único que querían hacer era hacerle un favor a una mujer. Una mujer les ha pedido, por favor salid en mi reportaje, y ellos, como favor a una mujer, lo han hecho. Esa es la realidad. Que el feminismo mola. Para nosotros no. Que sí, tío. No, te cuento por qué. Porque es descubrir de una la cantidad de mierda que tienes en la cabeza, ¿no? Pero yo también la tengo esa mierda, ¿eh? Es muy duro. Dani Mateo, pero qué falso. Se comporta como una tía. Se comporta igual que una tía. ¿Te imaginas, Leticia, que lo erradicas? Que no puede haber secuela porque erradica. ¿Te imaginas? ¡Guau! Te voy a hacer una pregunta. Sería increíble. Una pregunta. Con la misma falsedad con la que se hablan las tías. Tronco, un poquito de personalidad, Tronco. Un poquito de personalidad. Mira cómo la toca. Mira cómo la toca el brazo. En plan, mira, ¿has visto puedo tocarte? Pero no va con ninguna mala intención. He aprendido la lección. Que con este libro se erradique el feminismo. El machismo. Perdona, el machismo. El machismo, el feminismo, el feminismo. Vale, 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 vale. ¿Te imaginas? Pero qué gilipollas eres, Tronco. Risto igual. Risto. Por ejemplo, cuando has llegado aquí y digo, qué guapa va, pero no se lo digas, yo estoy acojonado. No vaya a ser un micromachismo de fijarte en el aspecto, acojonado en el sentido de que no te siente mal. O sea, que miedo no tenéis los hombres. Bueno, algunos sí, ¿eh? Pero miedo, ¿por qué? Yo cada vez tengo más miedo a decir cosas para que no se malinter... Y mira que a mí, anda, que no me han dicho cosas y yo he dicho barbaridades en televisión. Tienes que tener más alarmas puestas que en otros temas. Pero entonces llegas un momento que dices que casi no podemos hablar de esto porque no vaya yo a molestar porque te diga por ejemplo la chica que está guapa porque viene guapa. Pues si te acojona poder expresarte, Tronco, es que algo no funciona, ¿no crees? Se llama coartar libertades. No me atrevo ni a decirlo. Oye, habladla con más cuidado, no se vaya a romper. O el machismo no se radica y tú te forras pero a unos niveles escribiendo libros sobre feminismo, pero a unos niveles... Es que... Mírame los ojos. Unos niveles de forrarse de que te compras una isla. Es que te digo una cosa, ojalá no tuviera que existir el feminismo. ¿Qué entrevista más incómoda? Porque ninguno de los dos se cree una mierda de lo que está diciendo. Y están intentando difuminar las líneas de la incomodidad con risas y naturalidad. Fingen tomárselo en serio, fingen divertirse, fingen naturalidad, fingen estar en sintonía, fingen complicidad si se están guardando las distancias. Vergüenza. ¿Y qué les decimos a toda esa gente que dice... Eh, exageradas. Que bajen al downtown, ¿no? Que bajen al downtown un rato. Sí, que bajen al downtown. Sabréis lo que es el downtown. Aunque nos hayan hecho creer que las mujeres entre nosotras no nos odiamos y tal, que es mentira. Eh, entonces quizás por eso, al tener una visión menos jerárquica de la vida, también por una cuestión de supervivencia, pues tendemos a ser más cooperativas, a competir menos. Dios santo de mi vida. Supervivencia. Leticia Dolera tiene la misma credibilidad sacando un libro sobre feminismo que si lo sacara sobre supervivencia real en favelas. Irán Chuvarela. Cuando vais a casa por la noche, en una calle, estáis solas, y oís unos pasos a vuestra espalda, y os giráis, y es una mujer, ¿qué sentís? Alivio. Alivio. Bueno, alivio, claro. Alivio. Tranquilidad. Alivio. Eso significa que si es un hombre sentís... miedo. Pero, ¿qué relación es esa? Si es una mujer, sientes alivio. Si es un hombre, sientes... miedo. No, eso lo dices tú. A lo mejor sientes alivio también. ¿Qué adivinanza es esta? Si es una mujer, sientes alivio. Y si es un niño, sientes. Y si es un elefante, sientes. Y si es un abuelo, sientes. Que la mitad de la población vayamos por la calle con miedo... La mitad de la población, ¿no? A todo el mundo le da miedo pasar por un callejón oscuro solo. Eso es violencia. No, no es violencia. Pero, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución de verdad? ¿Cómo debe caminar el hombre por la calle para no asustar? ¿Cómo se debe hacer? Además, tú dices que es violencia. Entonces, ¿cómo llamarías a que la mitad de la población tengamos que estar preocupados de cómo caminar? Porque nos dicen que damos miedo. ¿Cómo llamas a eso? Caminar por la calle. ¿A dónde quieres ir? O sea, ¿esto a dónde lleva? ¿Esto a dónde lleva? Porque todo esto se hace con un objetivo, ¿no? O sea, para llegar a un sitio. ¿Cuál es ese sitio? ¿Cuál es ese Edén? ¿Cuál es la meta de todo esto? ¿Cuál es? ¿Que un hombre tenga que tener cuidado a la hora de establecer algún tipo de relación o contacto o interacción social con una mujer? Porque la mujer le puede denunciar por lo que quiera. Entonces, ¿qué tiene que hacer un hombre para satisfacer su deseo sexual de estar con una mujer? Tendrá que irse de putas, ¿no? Si encima queréis prohibir la prostitución, el hombre va a explotar y no os va a gustar. Eso no puede ocurrir nunca, porque es un absurdo. Es una gilipollez. ¿Cuál es la meta? Que se cambien las tornas, que veamos los chicos lo que sufren las chicas, que nos miren con deseo, que nos traten como objetos. Eso también es imposible, porque nunca una mujer como esta me va a mirar a mí como yo la miro a ella. Porque si una mujer así me mira como yo la miro a ella, pues no sé si no. Irán Chubarela, ¿te da miedo caminar sola por la calle en un callejón oscuro? ¡Jódete! Como a todo el mundo. A todo el mundo nos da miedo eso. ¡Jódete! Y te aguantas. No vayas por ese callejón. Busca otro camino. ¿Te jode? Todo esto va a pasar de moda un día. Y cuando ocurra, quiero ver yo esa maldita hemeroteca. A ver qué cara ponéis todos. Y os digo más. Un día se va a poner de moda lo que yo pienso. Y la peña empezará a decir que yo digo esto y que pienso esto porque está de moda. ¡Qué putada! Es receptiva. ¿Quiere seguir hablando contigo o no? Está claro. Pero, por ejemplo, seducir o intentar seducir a alguien no es acosar. Otra cosa es que... Una vez. Vale, exacto. Otra cosa es que al ver que no hay... Insistir es acosar. De acuerdo. Pero ¿cómo que más de una vez es acoso? ¿Tú cómo te crees que los hombres consiguen a sus parejas? ¿Tú conoces esa frase que dice a pico y pala? Porque la mujer siempre te dice que no. Siempre te dice que no. Hasta que te dice que sí. El 95% de los matrimonios que existen es por eso. Y tú dices que si me dicen que no una vez, no tengo que insistir. Claro, porque te quieres cargar las relaciones de pareja heterosexual y la familia. Y una pregunta. Si viene una mujer a decirte algo y tú dices que no porque no eres lesbiana y ella insiste, ¿eso es acoso también o no? Así es que todo esto no es una impresión mía. Es algo objetivo. Y os lo voy a demostrar con el método del brazo colganderas. ¿En qué consiste el método del brazo colganderas? Bueno, pues es un método que yo me he inventado que se ve muy bien las intenciones de los personajes públicos. Por ejemplo, un actor pues tiene que tener varias habilidades para ser un gran actor, ¿no? Como por ejemplo la memorización. A Leticia Dolera se le da bastante bien la memorización. Tiene que tener control sobre su cuerpo, sobre su voz, sobre sus gestos faciales, yo qué sé. Tiene que controlar su respiración, tiene que saber proyectar, transmitir emociones o mantener el plano durante 14 segundos. 14 segundos. Una serie de cosas, ¿no? O sea, el actor es muy complicado, son muchas cosas, ¿no? ¿Por qué un actor es mejor que otro? Pues porque o tiene más talento o todas esas pequeñas habilidades que requiere un actor, pues las tiene muy pulidas. Y un actor peor, hay en ciertas habilidades que se le ve el truco, porque todavía no lo tiene cogido del todo, ¿vale? Entonces, cuando ves a alguien que no es actor, pues se le nota. Pero para los menos suspicaces, pues os lo voy a demostrar por qué se nota. ¿Habéis visto este anuncio? Vende tu coche en compramostucoche.es 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 Tasa tu coche online de forma totalmente gratuita y véndelo en una filial cercana. Compramostucoche.es ¿Y cuánto vale tu coche? Compramostucoche.es Es genial. Un Chroma After Effects. Colegas y a la puta tele. Y a tomar por culo. No me voy a gastar una puta mierda en un anuncio, porque lo que cuesta dinero es meterlo en la televisión. Entonces me voy a ahorrar todo lo posible. ¿Por qué sé que son colegas suyos y que no son actores profesionales? Mirad esto, por ejemplo. Compramostucoche.es Mirad ese brazo. Brazo colganderas. Claro, tío. Un actor de verdad chocaría la mano. Compramostucoche.es Pero este tiene el brazo a la virulé. Compramostucoche.es Y tiene ahí su brazo a la virulé. No tiene control sobre su cuerpo. No es un actor profesional. Yo en Bulgaria jamás fui actor. Entonces, en Leticia Dolera, también está claro que no tiene ni puta idea de lo que habla. Pero por si alguien no se da cuenta, pues vamos a ver dónde la cuelga el brazo. Y como aquí... Huele a machismo. Lo va a hacer Sara Winter. La fundadora del movimiento Femen en Brasil. Y vamos a comparar su vida con la vida de Leticia Dolera. A ver qué pasa. Las drogas destruyeron toda mi familia. Yo tengo un hermano mayor que es adicto en drogas muy fuertes, como cocaína y crack. También es parte de una facción criminal muy famosa en Brasil. Y una de las más violentas también, llamada PCC, Primero Comando de la Capital. Cuando yo era una niña con 7, 8 años, una de las cosas que más le gustaba hacer a mi hermano era apagar el cigarro en mi cabeza. Así que con 16 años, mi hermano sacó un arma calibre 38 y colocó dentro de mi boca. Con 16 años, él me echó de mi casa. Yo empecé a vivir en la calle. Y con 17 años, yo estaba ya para sobrevivir en la prostitución. Claro que mi destino no fue diferente como todas las chicas que están en la prostitución. Quedéme también violada. Yo sentí que por dentro yo estaba completamente muerta. Yo tenía solo 17 años. Quedéme completamente viciada en drogas, pero drogas legales como antidepresivos. Y empecé a practicar la automutilación. En este contexto de sufrimiento y dolor, yo conocí con 19 años el movimiento feminista. Una única foto. Una única foto. Yo miré para aquella foto por 5 segundos y sentí que yo quería ser una feminista. Esas técnicas se llaman marketing de guerrilla. Chicas muy lindas, desnudas, estaban siendo golpeadas por la policía, pero no estaban con la cara de dolor, no estaban con expresiones faciales de dolor. Al contrario, estaban con expresiones faciales de fuerza, de imponencia. Estaban como luchando de vuelta, fighting back. Estaba representada toda mi vida en aquella foto, 5 segundos fue necesario para cambiarme en una feminista. Escribí un correo y les escribí un correo para trazar la doctrina feminista para el Brasil y también toda Latinoamérica. Ellas pagaron por mi pasaje aéreo, yo fui hasta un país llamado Ucrania, donde quedé por 30 días, un mes, siendo entrenada de maneras honestas y también deshonestas sobre cómo hacer para el movimiento feminista, así como el movimiento de género, el movimiento LGBT, a través de la media y de la cultura. Me fue enseñado una técnica llamada sextremismo, que es usar el sexo, el cuerpo, para chocar a las personas, para influenciar los vehículos mediáticos y culturales. También yo fui entrenada por muchos militantes de la ex Unión Soviética, tenían todo un plano de conquista psicológica. Cuando regresé al Brasil, yo era tan popular, tan famosa, 2012, tan famosa. Yo estuve en todos los programas de televisión más famosos de Brasil. Mi sueño era luchar por que las mujeres fuesen libres de toda la violencia posible. Quédame por 5 años en el movimiento feminista, lo siento, pero creo que no cambié la vida de ninguna mujer sequer. Las feministas no están interesadas en cambiar la vida de la mujer. Están interesadas en un proyecto político, están interesadas en cambiar las leyes para que puedan ganar más dinero. Solo chicas como yo, que están con mucho dolor y sufrimiento en su corazón, son usadas como instrumento político, nada más. Yo no tenía una familia, entonces ellas eran mi familia. Las influenciadoras, académicas, culturales, actrices, cantantes, políticas, escritoras de libros. Yo era la frente, la frente, estaba en la calle protestando, pero atrás, por atrás, tenía muchas otras personas. Entonces con 22 años quedé embarazada, estaba muy desesperada. Yo oigo un aborto clandestino. Dolor insuportable, insuportable. Es una cosa horrible, no tiene nada que ver con empoderamiento de la mujer. No hay empoderamiento cuando se tiene pedazos de su bebé saliendo de tu cuerpo. Días después, me desperté. Estaba tendo una hemorragia fuertísima. El dolor era como si yo tenía un pedazo del infierno dentro de mi cuerpo. El olor que salía de mi cuerpo. El olor de muerte. Llamé para todas mis amigas feministas con 7, 8, 9. Llamé por socorro, por ayuda. Ninguna amiga. Porque en Brasil no solo el aborto es crimen, pero la facilitación, la cumplicidad del aborto. Ninguna de ellas iría a arriscar su libertad por mi vida. Dejaronme para morir. La única persona que me ayudó fue un amigo, hombre, cristiano, católico. Que le llamé inmediatamente, me elevó para un hospital. 6 meses después, yo estaba embarazada nuevamente. Sería incoherente de mi parte continuar luchando por la legalización del aborto. Porque dentro de mi barriga, dentro de mi propio cuerpo, estaba sintiendo desarrollar la vida. Un hijo varón. Hoy tengo la oportunidad de hacer lo que siempre quiso, que es cambiar el mundo de las mujeres. Entonces estoy feliz. Sara Winter. Con 7 años, le apagaban cigarros en la cabeza. ¿Qué estaba haciendo Leticia Dolera cuando era pequeña? Pues yo de pequeña, pues me estaba todo el día disfrazando, poniendo pelucas. Como yo era hija única. ¿Eras hija única? No jodas. Con 16 años, su hermano, su única familia, le puso una pistola en la boca. Con 17 años, se metió en la prostitución para sobrevivir. Y en esa etapa también fue violada. ¿Qué le ha pasado a Leticia Dolera? Yo estaba en una fiesta de fin de rodaje y entonces el director, en un momento dado, me tocó la teta. Entonces yo dice, ¿qué haces, tío? Y me dijo, tocarte la teta. Había gente como si estamos aquí en un corrillo. O sea, gente muy cerca. Y nadie dijo nada. Con 18 años, le tocaron una teta en la fiesta de fin de rodaje. Claro, porque como todo el mundo va a fiestas de fin de rodaje, esto es la hostia. Porque seguramente estarían todos de fiesta, estarían de risas y de cachondeo. Y si le tocó la teta, le tocaría la teta rollo Melendi en su canción. Es decir, rollo así. Tu cara de pena y tocarte una teta sin que me vean. Y si no fue así, pues que se hubiera defendido. Pero no se defendió. ¿Qué es lo que ella esperaba? Había gente como si estamos aquí en un corrillo. Y era gente muy cerca. Y nadie dijo nada. Exacto, que la gente reaccionara. Porque ella no se tiene que defender. Ella espera que le pase algo malo y que sean los demás los que la defiendan. Sarah Winter, con 19 años, descubrió el movimiento Femen. E ingresó en ese movimiento porque representaba la rabia, la justicia y la fuerza que ella necesitaba para su supervivencia. Para sobrevivir. Una niña de 19 años, sin familia, sin dinero, sola en la vida. Con 22 años, abortó. Dice que no hay nada de empoderamiento en eso. También por una cuestión de supervivencia, pues tendemos a ser más cooperativas, a competir menos. No le ayudó ninguna amiga y que ahora puede ayudar de verdad a la mujer desde que tuvo a su hijo. Que cuando llegan los hijos en las parejas, la carrera de las mujeres se ve estancada y la de los hombres avanza más rápidamente. Que en 5 años no cambió la vida de ninguna mujer. Y mira lo que se cree Leticia Dolera. Leticia, que lo erradicas. Que no puede haber secuela porque erradica. ¿Te imaginas el problema? ¡Guau! Te voy a hacer una pregunta. Sería increíble. Una pregunta. Que bajen al downtown. Yo era la frente, la frente, estaba en la calle protestando, pero atrás, por la atrás, tenía muchas otras personas. Y ahí está el kit de la cuestión. Sarah Winter está al frente, da la cara y detrás, en su país del primer mundo, a salvo. ¿Quiénes están? Las influenciadoras, académicas, culturales, actrices, cantantes, políticas, escritoras de libros. Y es el momento de recibir a una actriz, escritora, guionista, directora y persona extraordinaria. Hoy viene a vernos a Yu, Leticia Dolera. ¡Yo, Leticia Dolera! ¿Y cuál es su propósito? Están interesadas en un proyecto político. Están interesadas en cambiar las leyes para que puedan ganar más dinero. O el machismo no se erradica y tú te forras, pero a unos niveles, escribiendo libros sobre feminismo, pero a unos niveles, unos niveles de forrarse de que te compras una isla. Leticia Dolera, hasta en el movimiento que defiendes para poder exhibirte desde tu altar, se necesita que otras, en este caso mujeres, se estén partiendo la cara en el barro y haciendo el trabajo sucio para que tú escribas libros con sentido del humor. Esta es tu vida. Esta eres tú, Leticia Dolera. No puedes escapar de lo que eres. Así que, o no tienes ni puta idea de lo que estás defendiendo, o eres una hipócrita, frívola e inútil. El mayor ejemplo que demuestra mi argumento eres tú. Oye, tío, ¿no crees que te estás pasando ya un poquito con la pobre Leticia Dolera? Claro. Pobrecita, ¿no? Como es mujer, da penita. ¿Ves? Es que no podemos escapar de ello. ¿Está tan arraigado? Conclusión. La sociedad prefiere a la mujer como ser humano y como persona antes que al hombre. Y el hombre lo acepta. Y no pasa nada. Si, al hombre le gusta defender a la mujer y protegerla. Y trabajar para ella. Te hace sentir hombre de verdad. Eso. Incluso el feminismo este se acepta. Y que mata. Que se diviertan. Que hagan lo que quieran. Ahora, con esto ya termino. Leticia Dolera. Si triunfa este feminismo, ¿qué va a ser de ti? Cuando no haya hombres de verdad que te protejan. Y te sustenten. Cuando todos los hombres se comporten así. Con el deseo sexual atrofiado. Y sin saber siquiera si una vagina es así o así. Así que, bueno, ya os lo digo yo, amigos. Porque veo que ya empieza a haber alguno por aquí. Las vaginas son así. Porque si no, cuando las chicas se tiraran por una barandilla, sonaría así. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.